Soy puro mexicano, nacido en este suelo En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla, le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha arrancado Viva la democracia y también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado, yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva dispersión! ... ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.